y caídas más de una no cuando estábamos sorteando ante las casas de consumo que nosotros nos emocionamos por tanto estiramos que recibíamos y nos tirábamos en esos tiquetes y yo una vez quedé sin ver la mitad del programa no lo vino víctor manuel creó el salsero sí que los muebles en esa época eran de esos como que tenían unas cosas de madera aquí súper fuertes y empezó a cantar víctor manuel y yo me morí y me pegué un total que eso sonó y todo y yo que me muero de verdad le pasa mucho que como se apropió tanto el papel de directo entonces hay veces pues antes de que usáramos esto ella y iba por libreto pero a veces hay cambios entonces iba una vez me dice sangulo que está con un lanzamiento del amor llegó pues y estaba sonando en todas partes y no sé qué pero no había llegado entonces sentaron a un psicólogo y yo le quería avisar a lucero porque yo estaba haciendo la espalda del invitado ahora sí ahora sí yo le abrí a los ojos y la mirada así ahora sí el amor llegó no sé qué todo así cuando se altera un psicólogo y ese doctor me miraba bueno no no pero yo no soy muy amoroso pero tampoco era para que te emocionarás no no te acuerdas teníamos en esa época un coordinador de piso que era pepe cierto y fue maría camila medellina maría camila mesa que es una señora súper pinchada que hace accesorios y no sé qué llegó al programa y le hizo arrodillar por debajo de la cámara ya que ver esa señora en esa elegancia en esa sí y pepe poniendo la gatea por todo el estudio y lo que ha sentado haciendo el tema y mirando que pasa detrás de cámaras y es tan común y que hay veces debería uno hacer un programa de la un día ya aquí un nada más alguien de nuestro equipo no recordaba entre tantas anécdotas pues resulta que para uno de los desfiles no llegó una modelo necesitamos una modelo no me acuerdo de que era y no hubo otra candidata que la señora que nos ayuda aquí con los cintos y con el aseo en el canal una de las personas que trabaja aquí en el aseo la pusieron simplemente así para un masaje o algo así por la montaron y el pasaje de pronto y en el celular y cierto pero tenía en las canciones vamos a recordar más personajes y más momentos me estoy cultivando todos los días en abono mi hija por la mañana meto los pies en abono y boñiga y que cultivar las que me tengo y que la que le está leyendo de retoño no me diga no me habla vamos a hablar de retoño salemos de retoño yo también me estoy cultivando ay que cosechada le pegaron y volviéndole de coser ay no deberíamos quitarnos una prenda cada uno ayer hicimos un preestreno y la gente tranquila tranquila respire respire no se me hiperventile mi amor es que usted no sabe lo que pasa con las hormonas del embarazo al comienzo si no rodas en serio cuando la mujer estoy en los primeros días no si rico no pero muy bien pero contrólense contrólense uno trae el pan debajo del brazo todo un niño nefros cuspe que no va a pasar necesidad de ese muchacho no y no y además pues tiene muy buen papá yo ahorita esta charrita no está muy bien aunque que no he hecho uno que no he hecho uno Ema se llama Ema bueno sigamos Ema se llama la hija de Rachel en Friends eso es la única Ema que yo conozco Ema 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 cambiando el tema cuéntanos dinos lucero marcelo volviste a empujar pero es que él se lo gana no lo que estaba pensando es que hay más personajes que han hecho que este programa verdaderamente sea divertido es una opción en la en la tarde el águila descalza sin duda cada vez que nos acompañan disfrutamos de sus ocurrencias son absolutamente geniales y pues este es uno de los momentos de su paso por el set de las tres gracias de cristina y carlos mario yo me presenté a un casting para una película pornográfica y pase a segunda opción no es que uno tiene primero que llegar y tocar porque es que eso no es así de fácil la gente cree que porque ha tenido muchas relaciones sexuales puede ser de actos de una película por no pero entonces me dijeron que tenía que hacer que fingir un orgasmo que sí a fin a fin a que también tuve problemas con un señor en la obra también porque hoy en día uno no puede decir negro no puede decir que el negro sino afrodescendientes y yo y yo y yo la primera como era tan pobre en esa época y yo y amando las negras porque a mí me encantan las negras son muy arrechas muy calientes yo soy negro yo soy negro a mí no me da pena decir que yo es el negro aguirre y entonces y yo y yo era muy pobre en esa época yo tenía plata para comprar una muñeca porque hoy en día las muñecas son carísimas hay muñecas de 35 mil dólares que están inclusive sale más barata que una mujer de verdad pero esto ya vienen con tres puertos de entrada y todo y entonces y la muñeca que era muy pobre entonces la muñeca que me vence yo y yo tenía ganas de una negra me metieron que hacer una muñeca de estas infrarles con un con un neumático y un camión la risa de lucero es que la risa de lucero es famosa y es escandalosa a morir yo amo a este par de personajes con todo mi corazón son geniales pero tanto que me estreso cuando los tengo que entrevistar ustedes no les pasa lo que pasa es que tiene un nivel cultural impresionante pero uno se siente muy avergonzado no muy bruto generar respeto pero es una maravilla lo que han logrado hacer con el humor colombiano y de todo es increíble y con su teatro para mí son los artistas de humor más grandes que tiene colombia divinos definitivamente que ojalá este año que que arranca ya ven que ha cargado también de buenos personajes para nuestro programa niñas y a nosotros definitivamente como que la pena la vergüenza de no las quitará no sufrimos es que somos tan descaradas que hasta cantamos y que si quieres de canto uno no dejé ya yo le bailo a no con recordar este momento que eso fue cuando vino lo que nos viene exactamente y estábamos hablando de alejandra guzmán y yo no sé por qué pero nos pegamos la empeliculada quieren oír cómo cantamos de horribles y yo ya sé que canto horrible pero bueno nos gusta vamos con eso nada que ver con mi perverso favorito no yo me voy no 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 sin tus brazos que destrujan todo cambia sin tu alma envenenando mi garganta y sin tus ristes retocitas y en tus años no siento nada a este personaje quién es el pájaro loco nada más que el pájaro loco y no 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 todas las canciones voy a tirar cartas y me dices pare donde quieras sabes que no puedo que te iba a decir eso soy mentalista todavía voy a tirar cartas y usted me dice para de acuerdo o me dices pare listo ya pare no me dice pare listo ya por eso pare listo ya pare listo ya diga duro pare listo ya diga duro pare diga duro mira María tres años para decir duro dale un hito que yo sé que tú no lo pare listo ya no te puedo tutear si claro hágale que tú puedes muy bien me dices pare listo pare ahí si puedo tirar o dejo tira tiro increíblemente la última carta ajá mira cógela si no la muestres no pero primero la carta que salió es exactamente mírala y muéstrala a la cámara yo también pienso lo mismo si que el pollito mira mira ajá el mentalista ajá solo una pregunta oiga cuente sabe que desayunan las mujeres fieles que no sabes no diablilla desayunan las mujeres fieles no sé por eso ya me dijo que era no 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 pero es que todas las que éramos calladas y lucero wow y todo no ustedes no se acuerdan una vez un invitado que estábamos hablando de turismo en Semana Santa y el muy muy serio también muy compuesto muy decente muy culto de una decencia y hablando del órgano de la metropolitana que era el órgano más grande, y yo y ustedes se imaginan muchachas, uno casase con ese órgano, y empezaron a reírse porque yo no había entendido la magnitud de lo que había dicho, y el señor, que estábamos entrevistando, serio, perdido, y eso nos daba más risa, y nosotros nos reíamos del órgano de la metropolitana, el señor nos miraba como, que Marce quería casarse con esos órganos, pero después sí, porque a la siguiente visita él dijo, yo soy el del órgano, y uno me dijo, chicanero, ¿se acuerdan de mí?